Pasamos a las líneas de diálogo más citables. Dale, Joe, empiezas tú. Creo que podemos comenzar con una gran línea de diálogo y que raramente es la última línea de diálogo de la película. Y esa es mi nominada como la número uno, que tengo más, y es... Ernest Hemingway escribió una vez, el mundo es un buen lugar y vale la pena luchar por él. Estoy de acuerdo con la segunda parte. Muy buena. Sí, no solamente mi opinión es la mejor línea de diálogo de esta película, sino una de las mejores en la historia del cine. En serio, en serio. Es más, casi la usamos en este episodio para abrir el episodio, ¿cierto? Pero nos fuimos con la otra. Excelente línea. Otra que tengo es de John Doe. Querer que la gente te escuche ya no puedes simplemente tocarles el hombro. Tienes que golpearlos con un mazo y luego notarás que tienes su estricta tensión. Y voy a decir una más y la paso. Tengo un par más ahí. Es entre Somerset y David Mills, que le dice, este tipo es metódico, exigente y, lo peor de todo, paciente. Y le dice, es un loco. Solo porque el hijo de P tiene una tarjeta de la biblioteca, no lo convierte en Yoda. Sí. Esa la traía yo. Esa es tremenda. Sí, sí, sí. Bueno, una que le dice David Mills a John Doe. Tú no eres el mesías. No eres más que la película de la semana. Eres una maldita camisa a lo máximo. Es algo así como eres un maldito loco de camiseta, lo máximo. Sí. Ok. Una cuando están cenando en casa de los Mills, que le dice Somerset a ambos, es que cualquiera que pase un periodo de tiempo significante conmigo, me encuentra como, como que me gusta el desacuerdo, como que me gusta discutir. Solo pregúntale a tu esposo. ¿Y qué? Y dice David, es cierto. Muy cierto. Completamente cierto, sí. Ok. Una cuando están hablando precisamente de la víctima favorita de Fredo, del de la pereza. Que sí, el sueño, el sueño de un casero. Un arrendatario paralizado sin lengua. Entonces Somerset le corresponde que paga la renta a tiempo. Dale, Fredo, ¿qué traes? Bueno, yo tengo varias. O sea, no, no, no sé si se percataron. Digamos que esta película, o sea, tiene una cantidad, digamos cierto, de líneas de diálogo, pero buenísimas, buenísimas. Es decir, el guión está muy bien hecho. O que aquí viene. Entonces, David Mills, en el auto. Espera, pensé que todo lo que hiciste fue matar a gente inocente. Inocente, se supone que eso es gracioso. Un hombre obeso, un hombre repugnante que apenas podía ponerse de pie. Un hombre que si lo vieras en la calle lo señalarías a tus amigos para que se unieran a ti para burlarse de él. Un hombre que si lo vieras mientras comías no podrías terminar tu comida. Después de él elegí al abogado. Y sé que ambos deben haber estado agradeciéndome secreto por eso. Este es un hombre que dedicó su vida a ganar dinero, mintiendo con cada aliento que podía reunir para mantener a los asesinos violadores en la calle. Y Mills le dice, asesinos, asesinos como tú. Y John Doe dice, una mujer tan fea por dentro que no soportaría seguir viviendo si no fuera hermosa por fuera. Un traficante de drogas, un pederasta traficante de drogas en realidad. Y no nos olvidemos de la prostituta propagadora de enfermedades. Solo en un mundo de esta porquería podría siquiera tratar de decir que estas son personas inocentes y mantener la cara seria. Pero ese es el punto. Vemos un pecado capital en cada esquina, en cada hogar y lo toleramos. Lo toleramos porque es común, es triviar. Lo toleramos mañana, tarde y noche. Bueno, ya no, estoy dando el ejemplo. Lo que he hecho va a ser desmenuzado, estudiado y seguido para siempre. O sea, wow. Wow. Pero para yo no es la mejor escena. Bueno, le dice Somerset a Mills. Si atrapamos a John Doe y resulta ser el diablo. Es decir, si es el mismo Satanás, eso podría estar a la altura de nuestras expectativas. Pero no es el diablo, es solo un hombre. ¿Ok? Dice acá. David Mills. Vamos, está loco. Mira, en este momento probablemente esté bailando los panties de su abuela frotándose con mantequilla y maní. Eso no es la que te... Ok. Una muy menospreciada, pero que me encanta esta línea. Arlie Ermey como el capitán de policía que llega y dice, contestando el teléfono, ¿no? Que interrumpió su conversación. Este ni siquiera es mi escritorio. ¡Pau! ¡Pum! Ok. Y la última, la última que me gustó mucho fue cuando estaban hablando, digamos, de la víctima de la pereza. Que Somerset dijo, no, que el casero que dijo que era el inquilino perfecto. Y viene David Mills y dice, sí, el sueño de todo casero. Un inquilino paralítico sin lengua. Y William Somerset que paga el alquiler a tiempo. O sea, tremendo. O sea, entonces, como le digo, para ser una sínta, o sea, con este tono, tiene muchas líneas memorables y hasta muchas graciosas. No sé si tiene alguna otra de ustedes. Sí, yo tengo un par más. Bueno, una ya la habías mencionado, ¿no? Que Mills dice, ¿qué tienes? Y Somerset dice, un perro muerto. Y dice John Doe. Yo no hice eso. Y la otra es una de las que dice Somerset al final. Le dice, David, si lo matas, él ganará. Y obviamente la última, que es la que tengo de la mejor escena. Detective, detective, detective. Me estás buscando a mí. La tuya, tu escena favorita. Sí. Ok. Bueno, ¿alguna otra, Ralfi? No, ya las dijeron las que yo traía. Bueno. Repes, entonces, pues, por favor, ustedes nos van a decir cuál fue la mejor para mí. Y yo creo que fue un tema unánime, ¿cierto? Fue la primera que mencionamos, lo que dijo Ernest Hemingway. El mundo es. Sí. Sí. El mundo es un buen lugar y vale la pena luchar por él. Estoy de acuerdo con la segunda parte. O sea, es como la línea perfecta para cerrar la película, ¿cierto? Especialmente con el tono que tiene. Con el final. Pero viene información muy interesante sobre ese tema en particular. Más adelante, un par de categorías. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Gracias.